Hace 10 años casi, un día de septiembre, oscurecido por el primer ataque en el pueblo estadounidense en toda nuestra historia. Las imágenes del avión son actualizadas y las tenemos en memoria de la nuestra. Estos aeroplanos que van volando por un día sin nubes, chocando contra las Torres Gemelas. En Flaxville, Pensilvania, que era el aeroplanos este de George, causando aún más destrucción, como también el Pentágono. Sin embargo, sabemos que las peores imágenes, aquellas que no se vieron en el mundo, fueron aquellos puestos vacíos en la mesa donde se sanaban, los niños que tenían que ver las Torres y sus padres, los niños que no sentían grabados a sus padres. Casi 3.000 ciudadanos fueron muertos, asesinados el 11 de septiembre de 2001. En un momento de duelo, el pueblo estadounidense se unió. Le ofrecieron a sus vecinos una mano y le ofrecieron nuestra sangre a los heridos. Nosotros afirmamos. El amor que tenemos uno y otro, y nuestro amor a la comunidad, es el país, y ese día no importa de dónde vengan. Reñemos. En Dios a quien rechazábamos la raza a la que pertenecíamos, nos unimos como una familia estadounidense. También nos unimos en nuestra resolución para proteger nuestra nación y para llevar a esos que cometieron un este ataque tan vicioso a la justicia. Prácticamente supimos que estos ataques de noviembre se fueron sacados con Al-Qaeda, una orientación encabezada por Sama Bin Laden, en que la guerra abierta a los Estados Unidos estaba comprometida a matarnos siempre si nuestro país era el ganador del mundo. Y nos fuimos a la guerra en contra de Al-Qaeda, para proteger a nuestros ciudadanos, nuestros amigos y nuestros dañados. Durante los últimos seis años, gracias al trabajo tan heroico de nuestros militares y nuestros profesionales, hemos logrado muchos logros en este esfuerzo. Hemos interrumpido ataques terroristas, hemos fortalecido nuestra defensa. En Afganistán, tenemos el gobierno de los talibanes que le daban a Al-Qaeda y a Bin Laden en un sitio seguro de un revivio. Hemos trabajado a nuestros amigos, que deberíamos para matar a muchísimos de los terroristas de Al-Qaeda, incluyendo a algunos que eran parte del control del gobierno musli. Sama Bin Laden, sin embargo, invitaba la captura. Y fue a través de la frontera entre Pakistán y Afganistán hacia Pakistán. Los perseguimos a través de la frontera. Y poco después de haber tomado mi cargo como presidente, yo hablé con el director de la CIA para decir que el asesinato de Bin Laden iba a ser las prioridades principales en nuestra guerra contra el terrorismo, aunque continuó a nosotros tratando de desmantelar su red. Y después de años de trabajo, a través de nuestra comunidad de inteligencia, me dijeron que había una pista posible hacia donde estaba Bin Laden y tomó muchos meses para poder causar que esto fuera una realidad.